Es como si usted quisiera que la gente entienda que la televisión basura en cualquier momento puede salir y cuál es el problema. Por favor, señor, eso es como la pasta básica. La televisión basura una vez que entra no saca a nadie. Pero nadie. No, no, porque es tremendamente adictivo. Entonces no me vengan pues con que no, es una cuestión de ahora porque está tal productor o tal dueño que se le ocurrió hacer ese tipo de basura. Entonces cuando cambien de dueño van a ver que las cosas serán diferentes. ¡Mentira! Van a ser iguales o peores. De modo que no nos equivoquemos en ese aspecto. A propósito, se está discutiendo esta ley que pretende reglamentar o moderar o en general regir lo que se emita vía los medios y particularmente vía televisión. Y en uno de los considerandos de uno de los artículos se dice que la información debe ser objetiva y veraz. Y el otro día vi que un distinguido periodista en un canal de la competencia preguntaba a un congresista creo, no, al presidente del congreso, a PIS. Le preguntaba, ¿y quién va a establecer qué cosa es veraz y qué cosa es objetivo? ¿A quién es el juez? Le decía Lombardi, ¿no? A PIS. Bueno, y PIS dijo, bueno, se está en discusión, todavía se lo veremos todo. Y no le se le ocurrió al distinguido señor Henry PIS decirle al señor Lombardi, ¿Ahora quién es el que establece la verdad y la objetividad? ¡Ahora! La empresa de televisión. ¡Ahora! Esa es la que establece ahora, esto de acá lo vas a pasar o subraya esto, destaca esto otro, mejor no digas mucho sobre esto, oculta esto, etc. Don Pedro Beltrán hace muchísimo tiempo distinguía por eso entre libertad de empresa y libertad de prensa. Decía el señor de la libertad de prensa está muy bien, en tanto en cuanto no toque los intereses de mi empresa, pero cuando los toca entonces ya no hay libertad de prensa. Era muy clara la transparente, ¿no? Entonces, si uno actúa así está bien, pues, ¿no? Claro, hasta aquí llega la libertad, pero si más allá no, pues porque no me conviene, ¿no? Ya. Entonces, cuando se establece una posible institución o un posible consejo consultivo que vaya a regir los destinos de los contenidos de la televisión, entonces la idea, me parece, es esta, ¿no? Ni el Estado, que puede ser sospechoso, ¿no? Ni el gobierno de turno, que puede ser sospechoso, ¿no? Porque puede responder a sus intereses, o sea, legítimo, pero puede ser su propio interés. Ni tampoco el dueño de la empresa, porque defenderá por los intereses de su empresa. Entonces, ni la empresa ni el Estado, entonces, ¿quién? Este consejo, ¿no? Que está, pues, compuesto de figuras de reconocida solvencia moral y primeras figuras en todos los rubros y de quienes no se puede dudar, ¿no? Ya, entonces ellos son los que van a decir, oiga, vea, este programa no, ¿por qué? Porque esto es una basura, de modo que me lo saca, ¿no? ¿No? Eso no va a decir nunca el señor que está haciendo el programa basura, porque le va a dar rating y le va a dar, pues, un auspicio de algunos millones de dólares. No. Entonces, pues, lo dice el consejo, y por más que venga un programa basura, dicen, no, ya estos señores no va a la basura, ¿no? Entonces, no quieren eso. Entonces, el asunto no es que quién va a ser el juez, y ahora quién es el juez. El dueño es la empresa. Antes me preguntaba, oiga, ¿cómo es posible que haya tal talk show en la televisión, o tal otra cosa que eso no? ¿Por qué? Porque el dueño lo permite, pues, señor. Si el dueño no lo permite, no habría eso. En una época hablaban mucho de los cómicos ambulantes, decían, pero qué barbaridad, qué atropello, al buen gusto y todo. Sí, pero ¿por qué? Por los cómicos ambulantes, no. Porque el dueño lo permite y contrata a esos cómicos ambulantes. ¿Por qué? Porque le va a dar sintonía y además porque les paga barato. Muy poco. Entonces, repito, ¿no? Aquí el asunto es bien claro. Ahí está su número de teléfono, 902-30-0017, para esas personas que necesitan esa ayuda. Tenemos una llamada. Hola, ¿con quién hablas? Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Mi nombre es Diego. Diego, ¿con quién quieres hablar, Diego? Pues, con todos, un poco. ¡Ay, qué bonito! Me encantaría tener la oportunidad de pagarles un poquito a cada uno. Es más majo. Pero, bueno, mi situación tampoco es que sea ni mucho mejor ni mucho peor que ninguno de ellos. No pasa nada. Pero lo que sí me gustaría hacer un poco hincapié, tanto en el programa como en ti, como presentadora y tal, es cuánto dinero estáis sacando de vender las desgracias ajenas en la gente a esta hora. ¡Toma! Vamos a ver, Diego, Diego, lo que ganéis con la publicidad, si de verdad os importa esa gente, si de verdad os importa esa gente... Hoy hacemos un programa especial para que la gente que tiene nuestro programa ayude a nuestros invitados. ¡Venga, vamos, toma, dale! Exacto. ¿Cuánto dinero está sacando Antena 3 con la publicidad de vender las desgracias de esa gente? Vamos a ver, Diego. Simplemente eso. Y que si de verdad os importara, lo que haría... Me gustaría que vieras las casas de nuestros invitados. Antena 3 y este programa, seguro, seguro, que con el dinero que están ganando, con 15 minutos de publicidad, puede ayudarles a ellos y a otras tantas, como a ellos. Hoy lo que pretendemos es dar la oportunidad a la gente que nos ve para ayudarlos. Si no es tu caso, Diego, muchas gracias. Y vamos a dejar que llame otras personas. Se publicó, Guillermo Dañino publicó un proverbiario chino que reunía mil proverbios, y el proverbiario se titulaba como el primer proverbio, la abeja diligente. Y decía, la abeja diligente no se detiene al libar de la flor caída. Traducción. La persona juiciosa, inteligente, estudiosa, despierta, no se detiene a tener trato con indigentes. Y cuando digo indigente, lógicamente no me refiero a la persona que no tiene recursos económicos, no me refiero a la persona pobre, no. Me refiero a la persona que no tiene vida interior, que no tiene un contenido, que tiene, digamos, una patente indigencia espiritual. Entonces, la televisión basura es este contacto con el indigente. En este caso es una indigencia televisada, pues, ¿no? Pero es lo mismo. Eso empobrece. Eso reduce los intereses. Y a veces tiene la gente normalmente pocos intereses. O sea, esos pocos que tiene se terminan convirtiendo en un solo interés que se llama televisión comercial basur. Es ese problema. Insisto, no es una cuestión en la cual se está jugando a que veo y que me río. No. Si ustedes recuerdan, por los que ven televisión internacional, cómo era la televisión argentina hace solo un decenio, y cómo es ahora, no la reconoceré. En absoluto. O sea, ahora, digamos, los programas culturales, los programas de reflexión, los programas donde haya, pues, un Marco Aurelio Eneri que le está hablando a la cámara una hora. Antes lo sabía en la Argentina. Ah, sí. Eso sí me consta. Puedo dar nombres y programas. Yo los veía. Ahora, no hay uno solo. En cambio, hay programas de chisme, de farándula, de la vida íntima, de las coristas, y de lo que dicen la vedette y lo que no dicen. ¿No? El otro día, un crítico, que nos lo entrevistaron acerca de la televisión argentina, y le dijeron, ¿y usted cree que es televisión basura? Y dijo, no. Entonces, ¿qué cosa es? Televisión vómito. Así. Una expresión chocante, ¿no? Pero dijo la verdad, la verdad. Ahora es algo irreconocible. Y se ha encanallado en 10 años. No se necesita, pues, una generación ni dos. En 10 años, quizá en menos, se termina encanallando, envileciendo la televisión de un país. Y repito, es algo sin retorno, porque si hay un intento de regulación, a pesar de que muchos pensadores han dicho que si no se controla los medios, no se puede hablar propiamente de regímenes democráticos, ¿no? Popper ha sido uno de los que ha defendido la necesidad de intervenir, porque sin esa intervención, entonces, no puede hablarse de una democracia. Pero si usted quiere intervenir con una comisión de ética, o de buen gusto, o que tenga discernimiento, o que establezca una meritocracia, etc., a veces quiere acallarlo, la libertad por los suelos, y viene toda, pues, una actuación farcesca. En la que nosotros no creemos, ¿no? Pero es así, pues, desgraciadamente. Creo que es un círculo vicioso, y no sé si habrá una salida. A ver si alguien tiene una salida por ahí, que me la comunique, y dialogaremos.